o sea mira mira estoy viendo aquí un banquillo que no lo tenía ni el madrid de los galácticos si en línea me saldrá miran ya se parece a ti está la de la casa de la amistad eres tú montemilijuegos mario party pero como tenemos a ver que este juego no va a tener online pero este juego nos va a hacer que nos adiemos vale va a hacer que nos adiemos muchísimo aviso me lo quito los manditos y se lo pongo al mando si no es mi primera vez si yo explico vale elegir vuestro personaje yo quiero ser luigi yo quiero ser me apoyo mario de frozen y me flipa pues no estoy ni jugando me dice pulsa l y r para el mando al mando para empezar le va a dar a hacer cuidado no puedo bajar no 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 este es feo el de la tarta que es mi cumpleaños que ya mismo claro la ronda 15 minutos 45 minutos no 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 vale sí 10 rondas 10 rondas para ver cómo se juega este de modificación sí ayuda sí y desventaja no no por qué me dije a mi mujer me he tenido una selección distinta yo ahora les explico vale aquí gana el que más estrellas consiga vale vale y hay un tablero como un juego de mesa y de vez en cuando ahora minijuegos y con cositas que aparezcan aquí suerte no nos vamos a ver si se tintea ya está me va a cerrar el extensible no sé cómo lo hará pero lo va a conseguir cerrar me quiero una cosa se va tranquilo vamos a ser súper estrellas vale que tengo que hacer vale que tengo que hacer os voy a agarrar a todos hay que tirar al lado y ya está no os preocupéis que ha pasado que ha pasado nada nada así va a hacer sí es que estaba dando a ver si funcionaba a ver tu al cabezón ah a esto se le puede subir el volumen es la unidad que jugáis a este tablero sí se me va a ver 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 vale es lo típico no no lo típico es que tío me están dando una hambre ahora que flipas tú que bien hecho está no a ver si os fijáis bien a lo mejor veis a un Goomba cerca ¿vale? un Goomba el Goomba decidirá que camino seguiréis así que pasaos a saludarlo ¿vale? es todo un poco... vale vale ahora depende de el número de los toques adiós 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 dime que no soy el último mejor mía ocho me vale me cago en la leche el último el último tío birdo topo es un topo ¿no? es lo tuyo sí no he visto un topo así en mi vida pero vale es una succionadora yo no sé a qué topos has visto tú en tu vida pero es una succionadora sí dale a listo ah vale vale perdón no me grites te he gritado perdón perdón 10 topes vale empezamos todos con 10 con 10 con 10 con 10 vale vale la estrella aparece ahí ¿vale? el objetivo de todos es llegar a la estrella donde está Nia la hermana de Nia vale voy se llama Nira vale pues ya sabéis oye porque estáis en la tarta y yo y el topo raro rosa ¿no? el topo raro rosa ¿no? el topo raro rosa porque me ha tocado porque me ha tocado joder uno uno ya me jodería ojo un trébol ¿eh? hacía de la suerte doble oye pues ni tan mal pues está bien ha dado doble esto te ha tocado con un ítem ¿no? sí eso lo puedes usar cuando quieras aquí ¿ves? en el menú este te pone tablero no sé qué sé cuánto objeto un 2 ¿en serio? tu madre Nia te pasa por hablar vale os pone que estáis a 23 casillas let's go vale mía vale me toca mía puma joder joder 1, 2, 3 ahora te toca a ti el 4 madre mía ¿qué es esto? casilla de evento ojo oye no te apetece plantar fresas las las hay grandes y pequeñas estamos hablando de fresas eh planta alguna vez que pasa a lo mejor te renta te la planto a ver boink hola hola eso creo que uy el que pase por ahí me va a dar cosetas claro creo que el que pase por ahí ahora está jodido la fresa le robará monedas ostias está rotito ¿eh? una moneda creo que es pero está rotito una moneda vale chicos si viene el 10 si viene el 10 ok let's go 3, 2, 1 y pam que viene 4 por favor ohhhh 7 madre me ha salido joder venga hasta luego pringados eh me va a decir de plantar una planta que sí y la otra no te la no te has comido de la mía no porque tengo que caer hay que caer ahí hay que caer ahí alguno de vosotros va a caer aquí ahora vale vale me lo debe venir yes 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 minijuego vale ostia dos para dos vale niya y yo contra tae y zelin vamos vamos equipo verde obstáculo petrio vale ahora nos van a poner como un tutorial os vamos a poder testear ¿vale? el juego a ver aquí básicamente vais a ver lo que hay que hacer romper las rocas para poder continuar la marcha vale zelin focus 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 y escucha bien porque tengo que tener esta tensión no lo entiendo las chicas le gustan las mujeres te caos te caos perdón 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 vamos arranca un segundo más el suyo acelera más rápido el suyo acelera más rápido no 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 vamos nosotros mejor en mi pantalla ahhh que mal me dio a usted me va pegado vamos iguales chaval vamos iguales yo izquierda a tu derecha yo derecha Layo el orejo exit Coño, 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 coño MIA Corre, corre, corre Vamos M sailing un microsegundo más adelantados Fuck Vamos, mantámoslo Vamos tranquilo Ramón esquíера, tranquiéramos Dale fuerte, dale fuerte son ni pañada Bañada, pañada, bañada A mi no traes A mi no traes Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Nia Lo tenemos Ease็cas A una esquina y yo a la otra Vale, vale, vamos Que es nuestro fail Que es nuestro fail Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos ya! Es la última, creo. ¡Vamos! Creo que lo hemos conseguido. ¡Faro César! Creo que lo hemos conseguido. Venga, venga, let's go. Se acabó. ¿Qué haces? ¡Tocame esos cinco, Luigi! No pasa nada, no pasa nada. Ha sido el primer minijuego, no pasa nada. Vale, ojo. Olé, 15 moneditas. Nos ponemos primero. Así van a ser todos. Nos ponemos primeritas. Que vaya equipo de Trijarda que ha tocado, me cago en la mano. Trijarda. Ya nunca volvemos a elegir Dado, ¿no? ¿Cómo queda Dado? Ya se queda en Trijarda. ¡Uh, lo va a usar, eh! Lo va a usar de primera. La audacia de este hombre. Estás a 22 casillas de la estrella, te pone ahí abajo. Vale. ¡Eh! ¡Oh, Dios! Queda al lado, ¿eh, cabrón? ¿Qué es ese? ¿Cuánto cuesta la estrella? Creo que eran 20 monedas o algo así. O no sé, o 15, no sé. ¡Oh, Zilin! ¡Qué dios! ¡Let's go! Saca… Saca un poco, saca un poco para caer en mí esto, por favor. ¡Ojo! ¡No, el rojo! ¡Qué rojo! No sé qué hace… ¡Oh, deje para el impuesto! ¡El impuesto! ¡Ha caído la casilla de Hacienda! ¡No! Los inyectos de España para levantar con la mano derecha a un hospital, con la mano izquierda a un colegio… Casi a la suerte. Regalan cosas. ¡Oh, ojo! Vale, detener. 3, 2, 1… Oye, qué guapo. Me está gustando mucho. Me recuerda cuando jugaba a las 64, tío. ¡Mucha piñón! Mala un montón. ¡Eh! ¿Qué hace esto? Suma 5 a lo que te saca del lado. ¿Qué dices? Hostia, yo… ¡Hostia, todo es contra niña! ¡Todo es contra niña! Vale, vale, vale. No es justo, que soy yo la última, tío. Arqueros rivales, a ver. Esto no vale. Yo soy Luigi, gente. Yo soy Luigi. A ver… Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Dispararos? Sí, para moverme. ¡Ay, nosotros nos movemos! Vale, ¿cómo disparo? Vale. Ahí te pone ahí. Hostia, esto es muy difícil, ¿eh? ¡Nosotros solo lo podemos mover! ¡Hostia, pero ¿qué haces? ¿Todo es que hacéis? Es el grupo de este… No dejéis que practiquéis mucho, porque es terrible. No, no me gusta. A mí no me gusta nada, ¿eh? Talia, por favor, ¿eh? No, Nia, Nia, no, 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 no. Nia… ¡Oye, pero que son bobos, que no se mueven! ¡Roco, que les pese el culo! ¡Uf! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, está jodido, Talia, terrible! ¡Todo es muy complicado! Hostia, Céline, me has dodgeado, que flipas. Céline, sigue por ahí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Vamos! No sé si nos dan puntos a todos o solo a mí. O sea, solo a todos. No sé, creo que a todos, ¿no? No lo sé. Espero que a todos. He tirado a tres. ¡A diez! A diez. No ha faltado nada, tío. No ha sacarleado de nada, chicos. EasyClub. Oye, pues este está más guay que el otro, ¿eh, Céline? El otro es Mario Party. Sí. ¡Ariotan! ¡Qué des, mujer! Esto la pierdo, ¿eh? Coño, buen flanning, ¿eh? Sí, va como la veaba a veces el juego. A vosotros también, ¿no? A los mini juegos, os la veo un poquito. Internet… ¡Eh! ¡Hostia, qué cabrón! La vas a poder comprar, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Vale, ya tiene una estrella. El que más tenga en la final de la partida, gana. El que llegue, ¿cuánto? El que más tenga, básicamente. Son diez rondas, son diez minijuegos. Vale, no es llegar a una cierta cantidad. Chicos, yo soy el Mario verde, ¿vale? El que no sabe quién es quien. ¿Cuatro? Bueno. Muy bien. Saca uno, por favor, Nia. Saca uno, por favor, te lo pido. Saca uno, Nia. Ya, seis, venga. Fue como uno. Está horrible. Es súper guiado. Esto no lo pido. ¡Qué evento! Pero, ¿vas a plantar en todas o qué? Sí. Ya que no voy a ganar, voy a joder. Al final de la partida, creo que esto nos va a joder, que flipas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya que ganar, no voy a ganar, voy a joder. Soy la última. Voy a ver qué hace el objeto que decías. Suma cinco a lo que salga, venga, me sirve. Lo tiraré, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hostia, un 15! Energía de pito grande. Vamos. Está cerca de la otra. ¡Oh! ¿Tienes lo que hace falta? Sí, sí que lo tengo, nena. Sí que lo tengo, dámelo. ¡Oh, claro! Sí, amigo de Tom Juana. ¡Bien! Ciénate. Ahora, ojo, ¿eh? Que podemos cambiar el orden de la estrella y joder a los que estén a punto de llegar. Yo tampoco tengo ya. ¿Tienes que ir a la casilla? Creo que era de Bowser o algo así. Puedes hacer negocios sucios con Bowser. ¿Tienes que ir conmigo? ¿Tienes que ir conmigo? Minijuego. A ver qué toca. Vale, para todos. Para todos, joder. A ver. Baila y mareado. Baila y mareado. Pues ya lo hiciste. A ver, pone... ¿Qué hay que hacer? Ah, que vas al revés con el mando. Ay, ay, ay. Qué mareado, tú. Ahí coge la letra, ¿no? Ah, habrá que coger esto, ¿no? A ver. No, ¿qué coño? Ah, hay que coger esto, sí. Ahí puedes pegar, hostias. ¿Será cabrón? Después saltaría eso, normal. Boing. ¡Está mí, Mario! ¡Adelante! ¡Haló! ¡Poños, gilipollas! Hostia, Zelin, que va a fly. Perdona. Perdona a fly en esta chica, eh. Cuidado. Joder. Quitaos, coño. ¡Cabrones! ¡No! ¡No! ¡Ala, a la tú! ¡Ala, me ha puesto! Vale, uno. ¡No! ¡No! ¡Dios, es súper difícil que me traigan así! ¡Es súper difícil! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡No me jodan! ¡Ay, Mario! ¡No me jodan! ¡Qué mal! ¡Solo he cogido uno! ¡Cómo coño ha cogido esto, hombre! ¡Pues la de iglesia por fin sirve para algo, cariño! ¿Qué querés que te diga? ¡Dios, nio! ¡Hostia! ¡Ah, nos dan en base a lo que hayamos hecho en plan! ¡Segundo yo, por qué! ¡Nada! ¡Ah, eso es en general, vale! Soy la leyenda del gaming So bad ¿Cinco? Cinque ¡Uy! ¿Quieres comprar algo? A ver que tienes, cariño ¡Uy, dado malvado! No, esto es loco ¿Qué te renta, eh, Tai? ¿No? Bloque de transporte, ojo, eh El dado personalizado también es Goz Porque puedes, en plan, poner el número que quieras Mmm, voy a comprar un champiñón ¿Qué me apetece? ¿Quiñón? ¿Qué soso? ¿Un champiñón pocho? ¿Qué soso? Pues sí, sí, sí Oye, perdona, pero yo vete con vosotros con lo que comprar Tú te has comprado un hindú que te asenta malamente ¡Eh! Muy pronto, eh No te lo recuerdas, eh Me ha sentado de puta madre el té, eh Claro, si te lo he dicho, la manzanilla es milagrosa Cuando te sientas mal, incluso cuando te da ansiedad, te lo puedes tomar Vale, me toca a mí ¿Voy a hacer algo en esta vida? Venga A ver ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? No me jodas que te va a morder ahora tu propia planta Ah, no, te hace feliz A ti te da monedas y al resto se los roba, pero bueno Ah, bueno, ni tan mal, sinceramente ¿Y se quejará, sabés? Me quejo de que voy la última Vale, estoy a 23 casillas A ver Vale, yo me voy a comprar A ver A ver, mira que si compra A ver ¿Qué te va a comprar? El dado para el dado Solo saca números entre 1 y 3 Ojo, esto Intercambio de ubicaciones con un rival de azar Esto es god, eh Me lo va a comprar Me lo va a comprar Si, bueno, para atrás con Nia Nia pasa No sé que pilla la estrella No, si no tengo dinero ¿Cómo voy a pillar la estrella? ¡Ojo! Hora de jugar a la lotería floral ¿Qué son 10 monedas para dar con tu camino? Mierda, no tengo 10 monedas Me cago en la puta Me lo he malgastado, tío Ah, no, te la roba igual Me la roba, me roba 3 Vamos, elige una semilla Una es la ganadora y las otras no Oh, Dios mío Uf A ver esta que se parece a la cabeza de Tai Otra, hijo de puta A ver, vamos allá Venga Ojo Ojo ¿Eh? Esto es bueno, ¿no? Vaya, qué pena ¿Cómo? Te quedas sin ver al rey Bowser Espero que esto es muy triste No, no, ha sido bueno Ah, no, claro, ha sido bueno Vale, vale Ha sido bueno, ha sido bueno Dice, ¿no te has rías, cariño? ¿No te has rías? Que te he escuchado Venga, de poco A la hombra que he vuelto Este tiene mucha suerte Hostia Hola, hola, hola Venga, chicos Easy clap Venga, hasta luego Vaya tirada que ha hecho Easy for me Mini jogo ¿Cas? 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 Ya me doy Ya Huerda caliente Huerda hot Huerda hot A ver Ah, qué guay Ay, no me hace risa No me hace risa, eh A mí sí, a mí sí Esto es la comba, ¿no? La comba Oh, es que saltar Esto es guay Solo hay que saltar Y únicamente Porque ya no estoy Boing Porque te han mandado a Cuba Básicamente Voy a morir Pues aquí estaremos El chat con ti Esto es Esto es Esto es de Celi Uno Ya, está, eh Que le apura demasiado Bobo o qué Vale Vale Se complica Se viene Vamos Vamos Ahí la Virgen Vamos Vamos Hostias No No Qué gilipollas Tío Oh A la vez Nos quemó el culito A la vez Tío Bueno, pues mira Ania va a remontar Un poquito Ahora Buah Buah Este que me sale Un jefe Oh Bo ¿Me dan una estrella Por esto? Voy primero Me han dado Muchas monedas No te quejes A ver Voy a ser inteligente Y como vamos por la mitad de la partida ya Se ha hecho corta Vamos por una más ronda ¿Cuántas rondas quedan? Son cinco de diez Bueno, veis Queda la mitad así Le doy a dar Entonces pues yo Voy de nada A ver Hostias Bueno, a ver siete A lo mejor vas con Bowser, eh Ojo Ojo ¿Quién es Bowser? Ah, vale Sí Bowser No, hombre No me quites las monedas ¿Qué es, chaval? A ver Voy a coger Auras Room A ver qué dice Esta que es pequeña Como una parte de cuerpo de Rubio Ok, ya sabía ¿Tú qué te ríes, Eli? Me rido yo Ah, vale Ah Que cabrón con suerte, tío Una florecilla Que cabrón con suerte Pegatinas Ah, mira Si la dais arriba Podéis hacer esto No, gracias No quiero Yo no quiero No ¿No vas a plantar? No No voy a plantar Porque yo no quiero Joder, ah Ya 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 La estrella ¿Cuánto valía? Me recordaré Ve, indente Oh, puedo comprarme la estrella Jalen, déjame Eh No Oye, ¿no se cambio el lugar de la estrella? Como a otro sitio Sí Es que hay eventos en plan Que te pueden joder Cambiando de la estrella A otro sitio y eso Ah, pues yo no llego en esta ronda, eh Sí, sí A ver si tienes que llegar Voy a sacar un 3 Let's go Pero como sigue, se ha quitado ya, cariño Gajariño Hostias, hostias No llego, ¿no? Y ya Los puertos Bueno, bueno Deja las puertas A ver, este mapa no cambia, tío Es que el primer mapa mola mucho, eh Pone que es como dificultado uno Pero es Vale, pero ahora lo pongo Ahora lo pongo Es que como esta partida va a ser súper rápida A ver, soy yo A ver, objeto No, ahora mismo No me rento a hacer el teleport Oh, sí Soy gilipollas Oh, espérate un momento Nooo Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momento Nooo Pero como ¿Por qué al azar? No puedo elegir Iba a ir a vendería Para comprarme una estrella Eh, a la mitad Decido, ¿me querías partidier más? Hombre, claro De que ya es como una cuña, eh ¿Cómo que hombre, claro? No quería otra estrella para asegurarme la victoria Qué asco, tío Qué asco de vida, tío Disgusting life Tengo de monedas por tu esfuerzo, gracias, hombre La verdad es que Y le dan diez mil años Me lo he currado Ah, el objeto decía al azar Terrible, tío Terrible El objeto decía al azar Y no sabes bien El objeto decía al azar y no sabes bien El objeto es un dado doble Let's get Muy tan mal Muy tan mal ¿El juego extra? ¿Por dos monedas? Monedas por dos ¡Hospitas, Elías! Hola Uy Robot ¿Qué ponías? ¿Robot qué? ¿Mar y qué? Maratón Maratón Dar a la cuerda A y B repetidamente A mí no me va Pero a la vez Ah, es a la vez Es a la vez Vale Ah Vale, listo Fácil, fácil, fácil Vale, el que más Rápido le de, supongo Bueno, esto Tae Tae es de juegos de Fighters, eh O sea Vamos Tres Tres Uno Llega Esto es como el click del Squid Game, tío, de Minecraft Dios Hostia Es como la cuerda Vamos Hostia, Zelin ¿Qué? Ojo Hostia, Zelin No ¿Qué me remó? Ahí se cae Ahí se cae Está bugueado esto, eh No, 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 está perfectamente bien Hostia puta Hostia puta Toda la hostia, eh Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ahí y yo Ah, no A ver, a ver ¿Qué era yo? El verde Soy yo, el amarillo, ¿no? No te creo No te creo No te creo Qué fácil No te creo, masco Oye, tenéis algún truco, ¿verdad? Lo he puesto contra la mesa Y lo he hecho en plan Así, ¿sabes? He puesto el mando encima de la mesa ¿Qué te ha pasado, a ti? No sé Bug, ha sido el lag Pocito, muchas más cinco Lui, yo culpa el primer lugar Ah, está haciendo como un recuento, ¿no? Ostras Es que tenéis muchas monedas Claro Está contando esa hora Sí, voy yo el último entonces, niño No Sí, porque me va a pasar por la estrella Ah, claro Me va a pasar por la estrella ahora Dale, dale, Tai Le estoy dando Ya Voy ¿Hais visto que rápido soy con los dedos? Sí, madre mía Otras cosas, pero en los dedos Ya te digo Se vuelve a la victoria de Estela Estela Hay que darle, Nia, tú ¿Más 20? Sí Es que cuando te menciones Tienes que darle tú Estela está a punto de ganar Y decir, ¿cómo? Pero si no tiene nada Pero si no tiene nada Es una paupérrima Me están ayudando Porque sabes que soy la peor Ojo, 6 ¿Cómo? Hostia Se dobla todo Se dobla todo Si al menos los jugadores caen la misma casilla Tendremos un duelo Uhhh Uhhh Empieza el salseo Empieza el salseo A ver A ver Lo siento Uno a otro Venga, estoy fuerte Es viejo Pero también Vale, Estela pasa por casilla Y va a ganar 10 estrellitas Vas a caer En la misma, ¿no? Que Rubius A lo mejor hay duelo Hostia A lo mejor hay duelo Sí Hostias Sí Vale, a ver A ver, a ver Duelo al canto Vale, Tae Decidid cuántas monedas queréis poner En total que tenéis Hostia Que podemos hacer gambling aquí Podemos apostar A ver Todo, todo A quien No, le voy a poner 5 5 No A tú Escúchame que yo tengo 22 Tú tienes 48 Tú ganas lo que haces Yo voy a poner muchas más Yo voy a poner Todo Alin 10 monedas solo A ver Ni me voy a esforzar Ni me voy a esforzar Por ahí 10 monedas Porque es como un minijuego Entre los dos solo Que estoy pobre A ver Oh, este me gusta Se va cambiando Y tienes que llegar al sitio Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Claro, yo supongo que el mapa será rando Ah, vale, vale Estoy arriba Vale, vale, vale Vale, vale Ya me estoy poniendo nervioso Al otro lado Sí, sí, sí Entonces sí que podéis ir Vamos Vamos Mierda, tío Cómo no he entrado He tenido delay Delay Otra vez Vamos 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 ¿Cómo? Ay, coño Que este no gira, coño Vamos Este no gira, tampoco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos Bien De puta madre Vamos Vamos No, este No, era ese, coño Mierda, mira, Tai Mierda, Tai Mierda, Tai Vamos 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 Lo siento, Tai No te creo No te creo Qué sueltas, tíni No Hubiese apostado Mis 40, te lo juro Yo hubiese apostado Claro, yo Claro, tú Eres las monedas Porque eres tú El que cae El que cae El que cae Eres streamer Te tengo que dejar de ganar Me lo dijiste el otro día Y yo cumplo Dale, dale, dale Reventó Dale Joder, doy sin querer Hostia, doy triple ¿Triple? ¿Por qué tienes estas cosas y yo no? Porque me iba a caer Porque tú todavía no has llegado Te toca birdo El topo Un uno Pocho No, no, a pocho no Te ha tocado eso guay Ojo, la estrella cuesta Ha vibrao, ha vibrao Manganía, tu primera estrella Mi primera estrella Pero me han dicho que en este mapa no cambia la estrella Es que en el otro puedes putear mucho más Sí, bueno, ahora lo ponemos Si queréis echar otra Lo ponemos Con lo que nos ha costado Por lo menos jugar otra más Si no Por favor, por favor Que no quiero dar tanta pena Es verdad Adiós Que pringada, ¿no? Le ha pegado un golpe ahí Todo bruto Te doy la bienvenida a la tienda de objetos ¿Quieres comprar algo? ¿Qué compro? Ah, pues tú verás Lo que tú quieras, mi arma Nunca habéis pasado vosotros por ahí, ¿no? ¿El qué? ¿Cuánto dinero tengo? 19 Un dado malvado Está obvio La gente le gusta mucho el Mario Karting Está el chat súper animado Qué guay Tendríamos que jugar nomás, ¿eh? Me molaría que saliera el minijuego que tienes que darle al joystick este Y girar un montón Al joystick Al joystick Dao doble Oye, 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 oye Venga, otro 10 Sería increíble O sea, este perda dinero os pero más dinero tío pero si el juego está el hándicap para el hándicap ahí te va a ir a andorra de mario parte bombas fuera no bombas a gogo gombas a coco coña que hace a contar como hay que contar cuántos hay para que dices a qué guapo con tal más uno como que más uno aquí se refieren con más uno cada vez que la escala vale sólo un más los los bichos y los feos oye por qué se le hagan tanto dios tu internet está en tu coche dios santo por así nos da tiempo a contar todos si pasan así y la conexión es estable pone ahí no 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 por favor no 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 que no que no soy yo que no soy yo te lo juro no 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 el monigote que ganaba yo no el monigote la conexión ha ido bien sí que rabia yo no soy yo no soy o sea no he tocado una bueno en la suite siempre pasa eso en plan de si uno tiene un poco de mala conexión no no me quiero ir señor por favor hostia pues he sido yo eh no está jugando esta ronda no sé si puedo volver a meter ojalá creo que si eh mierda ya no estaba atento tío fuck hola 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 si macho si macho vale 1 2 1 2 3 4 5 6 vale uff esto un hola 44 ni a ellos iguales eh ae te has quedado un poco corto no no oje 3 4 5 6 7 8 9 ojo ojo hola hola no va a ganar tae va a ganar tae los reflejos del tren y hoy es que me ha gustado pero le he tardado en pillar ya yo también yo no sabía que iba a empezar justo ahora te puedo unir zemin eh estoy viéndolo eh se queda que estés conectado a un wifi bueno porque a veces si te conectas a uno con pocas si estaba uno pocho vale si me puedo conectar me estoy conectando dale 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 Si te saca igual puedes seguir jugando el índice si yo creo que si a lo mejor puedes irse con la un poquito de lag puede ser en super smash también pasa que su 1 de los 2 tiene lag toda la partida tiene lag mira mira esta puntuación papá hala 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 que va a pijaro testilla el cabrón eh que la perras un poquito ala ala me gusta como nos pega hostias como puteta pa для si si pero este esta siendo muy family friend de esta partida eh En el otro mapa nos vamos a insultar Y nos vamos a decir de todo De todas maneras queda en tres ronda Terminando ya está Adiós mía Ah no, con Zilin Mira la cara de enfadado de Mario Tengo cuántas Tengo más Siete Bueno, lo apostamos todos Es que no tengo más Es que no tengo más moneda Ay no, odio estos juegos ¿Qué hay que hacer? Subir y bajar Me dan fatal Estás con un bot Pero es que esto va muy mal Estás contra un bot, tío Dale No entras has chocado Zilin se está chocado todo el rato Porque Zilin dale para arriba Zilin dale para arriba Funciona Zilin para abajo Zilin para abajo Zilin para abajo Zilin No, abajo Mantente abajo Zilin Pero bueno, esto es trampa No, abajo del todo No, abajo del todo No, te ha hecho caso Sube Zilin Sube ahora Zilin baja Zilin baja ¿Por qué no me haces coache Zilin? Sigue recto Zilin es la de abajo ¿No vemos lo mismo? Que no es bot Que es Cilin Que no es Zilin Que no es Zilin, tío ¿Zilin? Que no, que no Que no es bobo de tier Surprise, mother Bot Acabas ahí animando Estabas Estabas ahí animando a un bot O sea, yo flipo con ustedes Estabas ahí animándolo El bot ha venido arriba De momento va grandota Se pone ahí que va primero Porque tiene más estudios Si quieres salirnos salimos No, no, no O sea, queda nada, ¿no? Son tres rondas Y no sé, no me puedo meter No, el chat me ha dicho Que te puedes unir Qué raro Mierda, tenía que haber utilizado Los dados No podía dar a la B Cuando estaba ahí No podía haber dado a la B Hora de jugar Lotería floral ¿Qué son 10 monedas Para dar con tú A mí? Te va a tocar la mala ahora Nia, te va a tocar la mala Nos ha tocado a nosotros La buena A ti te va a tocar la mala Me elija el cabezón Esa es la cabeza Esa es la cabeza Esa es la cabeza de Zelin Y... Joder, qué suerte Era muy triste Que le den ¿Qué es esto? Casilla de... De versus De versus Oh Vale, vale, vale Todos los jugamos monedas Apuesta fuerte ¿Cómo? Para empezar a ester Gracias Ah, vale Yo no tengo monado Y ahora A ver cuántos Eliges tú, Nia Oh, yo, yo Vale, vale Es rando Siete Bueno Sí, pues yo no tengo Qué jabrón, es verdad Hijo de puta Hay que sabotear a la tarde Entonces La palanca La planta Perdón Pelotas de choque Oh Vale No Malicia Y me tira No jodas Acá hay hielo Hostia Y me tira el bot de mierda No he podido Para pejar Adelante Vale, tres, dos, uno Y Tomaría Tomaría Vamos a por el bot Vamos a por el bot Vamos a por el bot No, no, te me va a tirar Vale, vale Pero no me tira a mí Es el hielo que me está resolando Espérate Oye, ¿por qué no? Telen Telen falsa Telen falsa Telen falsa Telen falsa Ay, ay, ay No, no, no No Topito No, espera, hijo de puta Qué cabrón Te he visto a huevo Lo siento, macho Te he visto a huevo No, hijo de puta Me lo creo, gente Hijo de puta la topa Teníamos que habernos unido los tres Ha ganado el topo Ha ganado el topo de mierda Y encima es un bote El topo feo Tenga nada de moneda El bocachancla Sí, ha ganado dos De algún supuesto Pues está ganando un bote, o sea Nos está reventando tu bote En verdad era yo Vale, me voy a poder comprar otra estrella Ya, 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 ya O sea, literalmente Ya está hecha No, porque voy a tener más monedas Él tiene más monedas Para, pa, pa, pa Puto bote está Oh, y duelo Otra vez Vuelo entre los machos más machos del rancho Tonto Tontito Joder, macho Pues Claro, es que no te he sentido que yo apueste más O sea, yo apostaría Vale, solo me deja dos, claro Solo me deja dos No por todas Por cuatro más No por todas, bien Tío, eres un pobre de detalle Menos más que te acabas de dar cuenta, hijo mío Eres un pobre, tío Sí, lo digo No me escondo ¿Todo listo? Pues adelante, les veo Porque sí que nos toca a luchar Coño O sea, sé cómo funciona, pero no sé cómo A ver Ah, vale Joder, qué susto Pensaba que empezaba ya, tú Eh, lagazo, lagazo Lagazo Ah, que puedo seguir ¿Qué dices? Lack, hay lack Hay lack Puta, esto es Ya Oye, cómo no Cómo no Cómo no, gente Cuidado, pasa Qué gilipollas, tío Lo estaba haciendo perfecto en el tutorial Y ahora por prisas Por cagaprisas, tío Lo estoy haciendo de De lor No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Venía ya, cabrón Venía ya, cabrón Oye, dame, dame un azote Ah, ahí azotame con el látigo Azotame con el látigo Está ahí, estamos igualadísimos, chaval I believe I can fly No No, no saltes, no saltes, cabrón No saltes, cabrón No Tienes que esperar How Ya, ya Venga, Tade, lo tienes, eh Let's go Let's go ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has caído? No, no, no Estamos igualados O sea, ¿por qué me caigo yo? ¿Alguien me explica por qué me caído? La inercia No, la inercia no es mis cojones O sea, quiero que hice eso Bueno, cariño Algunas ganan y otras Algunas venceras Se ganan Y otras Se pierden Estamos igualados, gente Gente Tade, tienes que ganar al señor del baño Por favor, gánalo Todas contra Zelin Nos va a reventar a todos Arena Small Breeze Sí, hay que evitarla esta y coger monedas Hay que evitar la boca de Zelin Y coger la moneda Hostia, el saco de monedas Ah, claro, que ella también pilla Ella también pilla con ella Ojo, me hubiera tocado a mí esta contra vosotros Ella, coño, coño Esta última y nos salimos Venga, vale Venga, sí Como estoy viniendo y con nos salimos Además, el otro mapa es mil veces mejor Hazme caso Vale, vale, vale Corre, corre, corre Mierda No me está funcionando, ¿eh? Coño Bolsa, bolsa Toma, bolsa Toma, bolsa Toma, bolsón No, me ha comido Me ha comido Zelin Me ha comido entero, macho Terrible No, no, no Qué bien lo hice en el plan Pero esto qué mierda, ¿eh? Dios mío Zelin me quiere chupar O sea, suena muy mal ¿Cómo? Aguanta, aguanta Se acabó Se acabó Ganó Zelin Muy malísimo Ahí ya salimos, ¿no? Ganáis los dos Que es lo peor Bueno, empate entre Rubio y yo Bueno, empate Aquí no pone eso Pero vale Te doy el empate Te doy el empate Tú tranquilo Un jugador va a volver a la partida Un jugador va a volver a la partida Espera, Zelin ¿Cómo? Está volviendo Zelin, el bot que lo gana todo A lo mejor se está esperando a la siguiente Ojo, me estoy metiendo, ¿eh? Ojo Ah Se me está metiendo ahora, ¿eh? Sí ¿Cómo? Se ha metido Ah, bueno Pues de puta madre Ya está, pues ha entrado la partida Pues let's go Objeto Vamos a tirar un dado doble Un dado doble Adelante Soy actor de doblaje Bienvenido, entonces He sacado un 10 Y ahora me voy a sacar otro 10 Toma Coño, ¿qué dices? Qué cabrón El juego quiere que remontes El juego quiere que remontes Es verdad que si sacas tu puto Puto de eso, hostia ¿Quieres comprar algo? No Adiós Me cago en tu puta madre Mio mía Ahora sí que vas a hablar con Bowser Y te va a meter El puño por el ano Venga, ya está Ya es que te va a tocar la cara Ahí está Oh, se viene Se viene, se viene, se viene Ya tocaba, ¿eh? Mucha suerte, tal Se viene Espero que hayas ahorrado Porque tengo algo muy bonito para ti Es un objeto Que ha pasado por muchas manos A lo largo de generaciones Ojo Ojo Hombre, pues Ay, no Ni te pregunta, ¿no? Se lo lleva y ya está Un dado malvado Oye, pero Bowser normalmente Te hace como un reto Qué guay Me ha recordado esto Cuando me llega la trimestral de Hacienda Es la casilla de Bowser La que te jode de verdad, ¿eh? O sea, esto Esto está bien ¿Cómo? Venga El juego quiere que gane Porque eres el ojito derecho De Nintendo Porque eres Super Mario 17 Vale, vale Me sirve, me sirve Me hace link Scammer Tengo que decir que tu bota Carrileado, ¿eh? Tiene 62 monedas Eso es verdad O sea, es mejor que yo Bueno, es 72 Oh, oh Bueno No pasó esto Has vuelto para esto Me ganía Eso, quería ver Y dame Dame doble, por favor Dame más Más dinero Gracias Eso Yes Bulli rabo ¿Qué quieres tú? Una hora buena por llegar hasta aquí Diez monedas Gracias Me les van a quitar Ah ¿Ves? Oh, esto es buen Ah, no, es el mío Gracias Gracias, mío Dios Nueve Dios Dios mío, estoy forrado O sea Por favor, quiero hacer una apuesta con alguien ¿Puedo robar monedas una vez más? Ah, que solo puede robar dos veces A ver Y cinco Porque voy al revés Ah, no Muy bien Tengo objetos ¿Quieres comprar algo? Sí Voy a comprar el dedo personalizado Ah, mira, qué bien Lo que hay es tener es moneda Lo que hay es tener el dinero ¿Cómo? Minijuego ¿Dos para dos? Uh, vale Heli, Heli, Heli Te necesito en la zona, ¿eh? Te necesito en la puta zona Vamos Ani con el árbol A ver Vamos, vamos ¿Qué coño hay que hacer? ¿Cómo? Vale, me tienes que dar las cosas Eso ¿What? Mío, me tienes que pasar las cosas Ah, lo mantienes Hay que mantenerla, ¿vale? Hay que mantenerlo Coño Y suéltalo Y suéltalo Por ejemplo, estúpidos A ver Joder, es difícil, ¿eh? Va a agarrar Vale, vale Ahí, ahí, ahí Joder Espérate Es difícil de cojones esto Ahí, ahí, ahí Escúchame, yo la coordinación con Nia Nunca la hemos llevado bien No, no, ya veo que te va como el culo Hostia, la chera de dónde está colgada Qué fatiga Coño, lagazo Te ha puesto No, no la he cogido Ahí Te estoy cogiendo, Nia Mierda Vale, bien, buena Buenísima No, demasiado lejos Esa, esa un poco Sí, se fue a Cuba esa Vamos Eh Toma No Qué buena paliza Dream Team, chaval Dream Team ¿Qué ha pasado abajo? Yo creo que Que me estaba distrayendo Que Estela estaba colgada Desde dentro de la falda Y no tiene pierna Esa mujer ¿Cómo? ¿De dónde estaba colgada? No preguntes Respuestas ¿De dónde estaba colgada Estela? No Voy a hacer una cosa Es que no tengo moneda Disfruten del screenshot No seáis de la más que cae Pero, dos minutos Termina esto, chicos Es la última, ¿no? La última, si, nueve, diez Oh 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 Te ha dado un dado pocho Y se ríe, el payaso Por favor, uno, uno Por favor, uno, uno Oh Pero, ¿por qué? Porque al lado de la estrella no tengo moneda Ahora sí tengo Ah, qué mamón El juego está Está mal hecho Cuatro ¿Esto qué era? Ah, me dan cosas, ¿no? Así ya es du la suerte Así ya es du suerte Bueno Recibes veinte monedas De verdad, me quiero bajar la demo del Kirby, tío A ver qué tal está Cinque Te da monedas, ¿no? Sí La planta primera te hará feliz Yes Yes Ah, por qué la tuya Yes No, vas a hacer más grande Ostrita, acabas de gastar 30 en esto Eh, no me he dado cuenta Ostrita, chaval No me he dado cuenta Oh, Dios Qué grande lo tienes, ¿no? A lo mejor quita ahora estrellas Ostrita, quita estrella ¿What? No me jodas Mamá, quita nada más Solo queda una ronda Solo queda una ronda Si no para el millón ya Sí Todo personalizado, a ver Voy a ¿Cómo? El efecto de dado malvado Queda un lado por dado Pero salió Ah Ah, que te he quitado Jodido un lado Mmm Eh, no puedo ver el tablero Había un botón para ver el tablero ¿Cuál era? La y Ah Ah, el tablero aquí, a ver Vale, uno, dos Puedo dar la vuelta O Vale, si doy la vuelta Puedo ir a por la estrella O sea, que me renta En verdad, creo Tira a por Bowser Pero no sé si voy a llegar ¿Qué qué? Que tiene de personalizado Porque puedo elegir la El número que yo quiera A ver Venga Cabeza melón Verás tú Verás tú Verás tú Lo sabía, tío El handicap Pero me viene bien, creo Porque así vuelvo a la A la estrella Si me sigo otra Vale, a ver Hacienda Vale, me va a dar lo mismo Que a ti O qué Puede ser Es que creo que si caigo La casilla de Bowser Es cuando estoy Fu que Ahí es como que te hace Un trato Y puedes ganar mucho dinero O que te quite En plan Todo lo que tienes Y llevarse una estrella Incluso, ¿sabes? Versus No, pero no voy a poder Apostar yo lo que quiera Sí, es un cubito Más tres, vale Tres Dos Vale, que sea treinta Por favor, que sea treinta Tres, dos, uno Y Quince Bueno It's something Joder Hostia Hasta no puedes comprar A la estrella ahora Ya, me acabo de joder muchísimo Deslumbra chomp Lío mental Lío mental Eso lo voy a tener yo Después de estar sensible ¿Cómo? Moverse Coger Colocar objetos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, hay que memorizarlos Ah, hay que memorizar Hostia No Hostia, soy malísimo Para esto, ¿eh? Yo también Hay que ponerlo en su sitio ¿Qué dices? Coger, colocar objetos Correr, cortina ¿Cómo voy a correr cortina? Cortina ¿Para qué es la cortina? Ah, para que nadie te copie Luego Ah, claro Esa es buena Claro, claro, claro Yo no he pensado Cortina como es con la B No miréis No miréis Vale, pues venga Esto es Pipina Venga Ya se me ha olvidado todo Bueno, sí Eh, yo quiero recordar Que esto Estaba aquí Quiero recordar también Que el gorro de Fakanford Estaba aquí Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, gente No, no, no Como estoy luchando Se acabó Hijos de puta Habéis sacado fotos todos Habéis sacado fotos todos ¿No? No 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 ¿Has sacado una foto? No No Lo he sacado todos Enjoy Mucha por la disución Pero si lo he hecho yo antes que Taey Uy, me lo he sacado todos Somos muy buenos ¿Qué puede ser? Lo he hecho yo antes que Taey Que para nada Que para nada Me he mirado no Fijaos Yo me estaba copiando de Taey La verdad Jej de puta Yo me estaba copiando de la foto que he hecho No joda ¿En serio? No, no creo que era de tiempo Que no, Lisa ¿Qué que ha pasado? ¿Otro minijuego? ¿Por qué me salía el mío en rojo? ¿Ha hecho una foto? ¿En serio? No, hombre, no ¿Cómo voy a hacer yo eso? Ah, pues yo sí Ah, pues yo también ¿En serio Taey? No No, yo tampoco Hacer bola Ah, tenemos que hacer una bola Ay ¿Y cómo? ¿Y qué? Ay, Cerveda Estamos, no tomas las cinco, tío Y en el Wolf Muchas también, tío Pero siempre pierdo Ah, hay que empujar Hay que hacer la bola gigante y empujar Ah, vale, vale Hay que sacarlo, ¿no? Del este ¿Ves? Dios, Dios, Dios Pedazo de bola No, 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 no Esta vez Uy A ver, es para generar la bola Después con esto Hacéis así Y después la tiráis así ¡Pam! ¡Oh! ¿Qué opción te he pegado? ¡Hijo de puta! Pa' tu casa Pa' tu casa Cerín ¿Dónde estás? Venga, tía Venga, tía Madre tía Cerín, ¿qué haces? Es para que no me des Voy a por ti, ¿eh? Vas a ser mi objetivo ¡Adelante! No, pobre tío No, no ¡Hijo de puta! 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 Tanto rosa que te ganas en tu bote y vas a por mí. Tanto topo rosa, tío. No para el topo rosa. Puto topo rosa. Tito sea. Eres buenísima. Tito sea. Tito sea. Tito sea. Le cabría una bola de baloncesto en la boca a ese topo. Yo creo que sí. No sé, si querés lo preguntamos. Ahora lo preguntamos, sí. ¿Qué monedas para esto? Ay, qué cabrón. ¿Cómo estás? Va a ganar. Muchas gracias, Marta. Esto muy bien, la verdad. Y Kevin, muchas gracias también, tío. No, no, no. Buena foto, ¿eh? Este jugo es una mierda. Este jugo es una mierda. Escúchame decir, me ha envío a Marte, hija. Me ha volado bola. Están peluques más. Y dice, por favor. Es una mierda. Espérate. Es una mierda. No, no, no. No, no, no. Acá. Casi. Si salgo yo en el mismo sitio, ¿me darán una estrella? ¿Te lo sé? Puede ser, ¿eh? Última ronda, ¿no? Sí. Última ronda. A ver… Si yo llego, si yo llego a la isbo. ¡Mar, muchas gracias! No, esto no me renta nada. Entonces, ya… ¡Vamos! Mar, David, muchas gracias. ¿Llegará? No sé, no sé. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Let's go! ¡Hijo de puta! Tengo mucha suerte, tengo mucha suerte. A lo mejor nos pegamos al final o algo. A no ser a ver que más monedas tenga, ¿no? O algo así. ¿Te imagino? Sí. ¿Te imagino? ¡Qué estrella conseguida! ¡Qué suerte! Increíble, llevo todo el rato, en plan… Desde el Mario Party llevo todo el rato, entre… 3 minutos y 10 minutos. Por este sí, en plan… Se mantiene ahí todo el rato, es increíble, tío. Me agarró. Quiere ver Mario Party. ¡Let's go! Quiere ver cómo me reventáis por todos lados. Coge Machaca Champiñón, ¿cómo? Mega Champiñón, ¿no? ¿Cómo? ¿Pa, coño? ¿Lol? ¡Hostia, otra vez el in gigante, tío! Pero estas pibes… Pam, 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 pam… ¡Venya! ¡Multo para Jesús, tío! ¡Oyee! ¡No pides a la dama! ¡Ay! Le dame… ¡Venga, hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Toma! ¡Dios! Tío, veas murfeada. ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! Ni él, ¿sabes? O sea… ¡Facilísimo esto, joder! ¡Esto no va mal! Y encima leyendo subs, o sea… Lo he hecho mirando a la derecha. ¡Y se ha acabado! ¡Yey! ¡Y se ha acabado la visora! 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 ¿Por eficacia de Trotamundos? ¿Es para Thaem? ¿Es para Thaem? Sí. ¡Tae! ¡Oh! ¡Ah! ¡O sea que te da una estría extra! ¡Eso está ronado! ¡Sí! ¡Y aún queda más! ¿Es? A ver… La boca más grande. Para mí. ¡Más casillas rojas! ¡Hostia, pues yo no he pisado ninguna! ¡Ojo! ¡Para todos! ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Para todos! ¡Colmo! ¡Yo también! ¡Porque todos hemos caído en una! ¡Ah, claro! ¡Estamos en empate! ¡Nos ha dado todos! ¡Once minutos! ¡A nada descansar Rubius! ¡Este hombre no sabe de lo que habla! ¡Este hombre acabamente salió! ¡Nadie! ¡No va a ganar Rubius! ¡Hostias! ¡Toma! ¡Va a ganar Rubius! ¡Va a ganar Rubius! Espérate, espérate, espérate. No, no sé yo, ¿eh? Pero no hay más estrellas también yo, pero… No sé. ¡Eeeeh! 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 ¡No se hemos dejado! ¡No se hemos dejado! ¡No se hemos dejado! ¡No se hemos dejado! ¡Tendría que haber hecho apuestas, tío! ¡No se hemos dejado! Te lo digo, ¿eh? ¿Queréis otra partida? No, ¿sí? No sé, como queráis, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ponemos en otro mapa, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Vamos a ver con las 25 subs! ¡Ay, Dios mío, que subimos otra vez a 15! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que siempre, o sea, siempre haya un jeque o un narcotraficante en mi directo para donar subs en el momento en el que baja? ¿Cómo es posible? Oye, si me está contando su vida, ¿no podemos saltarlo? ¡No! ¡Oh! Que sí, que sí, que soy muy bueno que hagas esto.